Muy buenas tardes, pues el motivo de la entrevista, soy José Humberto Pérez Espinosa, soy el 47 preso político puesto en libertad por el programa de la amnistía que ofreció Andrés Manuel López Obrador, en donde nosotros vemos una sociedad mexicana totalmente ignorante de lo que realmente son las prisiones de este país y los procesos de justicia o de los procesos penales que han llevado a miles de inocentes, como es mi caso, a una prisión injusta de cuatro años, dos meses. Yo tuve mi libertad el 29 de enero de la presente anualidad. El motivo de mi detención se debió haberle ganado a las hipotecarias más poderosas de este país los créditos hipotecarios que en los últimos 20 años le otorgaron a más de 10 millones de familias mexicanas con créditos sobrevaluados, créditos donde se beneficiaron las empresas constructoras porque construyeron viviendas de muy mala calidad. En el estado de Chihuahua es uno de los ejemplos más grandes de toda la corrupción que englobó a las empresas constructoras en el delito de fraude. Las empresas hipotecarias dieron los pagos hacia las constructoras con recursos que no son de ellos, sobre todo es muy lastimoso ver como bancos privados como Bancomer, HCBC, Scotiabank o las hipotecarias como Patrimonio, Su Casita, G-Money, ING, Crédito Inmobiliario, Crédito y Casa, Metro Financiera. Pagaban cada una de las viviendas que le daban a los mexicanos con recursos de sociedad hipotecaria federal y con los fondos de aportaciones de los trabajadores del Infonavit, pero también de los trabajadores de la burocracia llamados formalmente el Instituto del Foviste. Esos tres grandes financieros o organismos financieros del gobierno sirvieron para pagar casas sobrevaluadas, lo que se tenía que haber manifestado y haber plasmado en un contrato. Nosotros lo que hicimos fue contestar esos contratos a partir de una petición que le hacemos a las OFOLES, a todos estos créditos, a todos estos intermediarios financieros, el que no les pagaríamos, no el crédito, sino la forma de cómo estaban ellos cobrando un crédito hipotecario cuando habían incumplido el contrato desde la firma ante los notarios públicos. A cada una de las constructoras se les dio el documento de suspensión. No, nunca hicimos una renuncia unilateral al contrato. Nosotros consignamos pagos a los juzgados para que las hipotecarias pasaran a recoger su pago no a los intereses, sino al capital, porque habíamos detectado un incumplimiento también en los materiales de calidad y que, sobre todo, los contratos no tenían avalúos. Los contratos especificaban que se habían construido las viviendas en ejidos sin concluir el dominio pleno, que no estaban entregadas las obras de urbanización, que no aparecían los contratos de los seguros para poder reclamar el incumplimiento de los contratos y que nosotros no estableceríamos una lucha de movilizaciones y de resistencia pacífica, que si lo hicimos, el motivo central de nuestra defensa sería totalmente jurídica a partir de una interpretación del derecho civil para que los jueces estuvieran en actitud de comportarse como lo que son un organismo jurisdiccional, jurisdiccional que deben de respetar el derecho, que deben de respetar la norma y que deben de respetar la Constitución. Esos elementos nosotros los establecimos porque el Frente Mexiquense es un ejemplo de movimiento que va a reivindicar los derechos que tienen los mexicanos para hacerlos valer ante los tribunales constitucionalmente establecidos. En este caso, estábamos hablando de derechos reales y garantías reales como son las hipotecas. Y nos comenzamos a encontrar en el camino que todos los hechos y todas las conductas que habían asumido las constructoras, las hipotecarias y los altos funcionarios del Infonavifo, Bici, Sociedad Hipotecaria, habían desplegado diversas conductas que eran típicas a los delitos como el fraude, el uso de ejercicio endebido del servicio público y sobre todo el peculado, que tenían la capacidad de ser conductas tipificadas en el Código Penal, eran antijurídicas porque son contrario a lo que establecen las normas y sobre todo el derecho en los códigos y sobre todo la culpabilidad y la imputabilidad, que todos ellos hicieron las conductas en cada uno de los créditos hipotecarios, en cada uno de los municipios, en cada una de las entidades donde se desarrolló la política de vivienda de los últimos 20 años, una política de vivienda que tiene a 5 millones de familias que dejaron esos inmuebles, más de 5 millones de familias que dejaron esos inmuebles, inmuebles invadidos donde viven diferentes personas que cometen actos y conductas ilícitas a la sociedad y 5 millones de familias más o menos que viven en una situación difícil porque no obstante de que parten de una serie de conductas ilegales los contratos todavía cínicamente las hipotecarias con el uso faccioso de los poderes judiciales en los estados comienzan a demandar los incumplimientos y de manera injusta los jueces dictan sentencias contrarias a las propias normas y a los propios incumplimientos de los contratos que no derivaron de las personas que fueron titulares o adquirientes de un crédito hipotecario, sino que las responsabilidades son de los que nos otorgaron los créditos porque han de saber que la mayoría de los créditos que financiaron los mexicanos en los últimos 10 años son producto del endeudamiento, que Sociedad Hipotecaria Federal adquirió deuda interna y deuda externa para que a través de la Secretaría de Hacienda se le presentara al Congreso de la Unión los montos del endeudamiento y que muchos de esos créditos hipotecarios se le entregaron producto del endeudamiento a las hipotecarias y las hipotecarias nos prestaron esos créditos sobrevaluados con casas que se compraron con materiales de mala calidad y que no cumplen con el desarrollo básico en materia de desarrollo urbano. Para esto participaron gobernadores, obviamente, presidentes municipales para que mucho del dinero de la sobrevaluación de las viviendas fueran a parar a las campañas políticas de diferentes partidos políticos principalmente del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática. Ahora que yo tuve que estar en prisión por una defensa lógica, jurídica, honesta que hicimos fue porque nosotros le comenzamos a ganar a las hipotecarias en diferentes estados del país a partir de los incumplimientos de los contratos. Finalmente, en esta primera parte que estoy exponiendo se da algo muy importante porque descubrimos el megafraude hipotecario inmobiliario en todo el país de esta política fallida de vivienda que ha tenido un costo en 20 años de un billón 300 mil millones de pesos que no tiene nada que ver con lo de la estafa maestra ni tiene que ver con los miles de millones de la compra de Fertinal o de los cientos de millones de dólares para la campaña de Odebrecht a favor de Felipe Calderón, digo, de Enrique Peña Nieto y también de diversos partidos políticos en gobernaturas que también la empresa brasileña Odebrecht otorgó. Esto tiene que ver con un verdadero endeudamiento y con una política fallida de casi más de un billón 300 mil millones de pesos. Entonces, esto me lleva a prisión. Yo soy un prisionero político y de conciencia considerado por el alto comisionado de las Naciones Unidas en México que a través de una entrevista que me hace el periodista Richard Moarossi en Los Ángeles Times el 26 de noviembre de 2017 establecen toda la política de persecución que se ha hecho hacia el Frente Mexiquense en defensa para una vivienda digna que es el movimiento que viene aglutinando a un sinnúmero de familias que han sido defraudadas en el otorgamiento de los créditos. La gran etapa dura que hemos vivido dentro de mi prisión fue que las hipotecarias a través de mecanismos fraudulentos con el apoyo de un poder judicial corrupto en todos los estados del país con poderes judiciales que ejercen la corrupción, el fraude procesal porque en diferentes procesos jurídicos que se establecen con demandas civiles en todo lo que es el proceso hay una gran simulación de actos jurídicos. Por ejemplo, las hipotecarias que nos entregaron los créditos nos inician las demandas pero quien ejecuta el crédito es otra figura jurídica llamada fideicomiso o administrador de cartera como es Adamantin, como es Tertius, como es Sendere y como son diferentes administradoras que son únicamente cobradoras de los créditos que nos otorgó el principal banco de hipotecas en este país llamado Sociedad Hipotecaria Federal. Tenemos una denuncia penal que se determinó desde el 10 de julio del 2010 donde determina un Ministerio Público de la Federación que existen conductas ilícitas cometidas por las constructoras, las hipotecarias los consejos de administración de estas empresas como Urbigeos, Adas y Omex o de las hipotecarias que he mencionado y que se tiene que ejercitar la acción penal contra los consejos de administración y contra los servidores públicos de sociedad hipotecaria Infonav y Foviste por haber cometido este gran fraude inmobiliario hipotecario sin ver las conductas cometidas por los servidores públicos. A partir de que yo pongo una oposición a las políticas de Luis Videgaray en cuanto al concurso mercantil comienza una serie de persecución hacia mi persona pero finalmente dos personajes importantes que están hoy en los escándalos nacionales por la problemática de la reforma energética como es Felipe Calderón y Ernesto Cordero que es uno de los senadores que aparece en los sobornos de la reforma energética ellos dos fueron los que hicieron el salvamento y el rescate de estas hipotecarias es decir endeudar al país para otorgarle a través de los bancos de desarrollo a los bancos privados e hipotecaria créditos para que se le otorgaran a los mexicanos es decir un banco de desarrollo le da el dinero a unas hipotecarias particulares para que las hipotecarias particulares nos den los créditos producto del endeudamiento así como se liquidó Fertinal con recursos y préstamos de Banobras y de Nacional Financiera así fue la política del gran fraude hipotecario inmobiliario en este país eso me llevó a prisión 10 años, 4 años, 2 meses por haberme opuesto al concurso mercantil porque le habíamos dicho a Luis Videgaray que eso era un rescate posteriormente la Auditoría Superior de la Federación encontró esos rescates que la dación de pagos y el reconocimiento de adeudo eran ilegales y que la figura de los fideicomisos no era una figura lógica porque eran recursos públicos para haber formado fideicomisos privados y a través de la figura de los fideicomisos irle a quitar las viviendas irles a despojar de sus viviendas con unos contratos que de origen son ilícitos y que de ahí derivan no sólo conductas que hubieran dado no sólo beneficios que en materia civil nos hubieran absuelto de las prestaciones que nos reclamaron durante muchos juicios en todo el país en los últimos 10 años sino que de esos contratos emanaban conductas ilícitas para haber llevado a prisión a los poderosos hombres de este país que es una oligarquía financiera que controla el sistema financiero en México en mi orden de aprehensión, en mi detención, estuvieron los políticos como Enrique Peña Nieto Humberto Castillejos, Herubiel Ávila Villegas, exgobernador del Estado de México los dos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia en ese entonces Sergio Javier Medina Peñalosa, José Sergio Manzur Quiroga y sobre todo uno de los hombres más poco conocidos pero uno de los hombres muy cercanos al caso de Rápido Furioso en la ejecución extrajudicial de Tlatlaya y sobre todo un hombre que estuvo muy implicado en todas las conductas ilícitas del ministro Eduardo Medina Mora como lo es Alejandro Jaime Gómez Sánchez actual fiscal del Estado de México que ha permitido la corrupción, la detención de cientos y cientos de mexiquenses que viven un proceso penal injusto de delitos que no se han cometido el día de mañana vamos a iniciar una resistencia nuevamente vamos a demandar los fraudes procesales vamos a denunciar penalmente el fraude procesal el cómo actúa un juez, el cómo actúa un magistrado el cómo actúa un particular llamado hipoteca que quiere ejercitar y quiere ejecutar garantías hipotecarias simulando actos jurídicos en perjuicio de las familias que de buena fe adquirieron las viviendas esto es una de las nuevas etapas que ya comenzamos en el Estado de México con las quejas ante el Consejo de la Judicatura del Estado de México del Poder Judicial en contra de los jueces civiles hemos continuado la lucha en los tribunales del Distrito Federal con más de 410 casos en donde se está demandando a más de 60 jueces y más de 25 magistrados por haber dado sentencias y por haber resuelto sentencias en donde está a todas luces el fraude procesal y sobre todo los incidentes criminales así se llama en la figura del Código de Comercio porque de los contratos emanan conductas ilícitas realizadas por las constructoras y las hipotecarias que nos reclaman en los tribunales el proceso de los supuestos incumplimientos Frente Mexiquense y Defensa para una Vivienda Digna fue un movimiento que ganó muchos juicios en diferentes tribunales del país a raíz de mi prisión yo llego el 4 de septiembre como preso político en una de las cárceles más duras y más difíciles de este país como se llama el penal de Chiconautla desde el 4 de diciembre del 2015 soy privado de mi libertad y el día 8 de enero del 2016 es decir, dos meses y medio después iniciamos un movimiento que se llamaría Presunción de Inocencia y Derechos Humanos Estando en prisión me da la corazonada de ayudar a muchos jóvenes a muchos ciudadanos del Estado de México que han sido detenidos arbitrariamente y que se les detiene para acusarlos por delitos graves que no han cometido como el homicidio la extorsión el secuestro la violación y sobre todo todos los delitos considerados con violencia con la modificativa de violencia para tenerlos privados de la libertad y justificar una política fallida de seguridad implementada por quien? por Genaro García Luna y por Felipe Calderón cuando el 18 de junio del 2008 quisieron llevar a este país a ser un país que tuviera un sistema penal como el sistema penal acusatorio de Estados Unidos Chihuahua tiene algo significativo para esto porque es el primer Estado de la República que instala un sistema adversarial oral para poder tener un sistema verdaderamente de justicia donde se respete los derechos humanos la presunción de inocencia del debido proceso la imparcialidad de los jueces y que se haga valer el principio por persona y muchas definiciones del derecho anglosajón que es uno de los sistemas que más benefician a este país sin embargo en la implementación de este proceso en todo el país se han desviado 85 mil millones de pesos a través del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública el famoso FAS como también se utilizó el FAIS el Fondo de Aportación a la Infraestructura Social que es el recurso que se utilizó para darlo a las universidades y desviarlo a particulares como se conoce la estafa maestra a partir de mi prisión comenzamos a revisar más de 400 carpetas contribuimos a un estudio que se hizo que se denominó Edomex Fábrica de Falsos Culpables porque de todo el sistema penal acusatorio el Estado que más recursos recibió fue el Estado de México en las épocas de Herubiela Villegas y de Enrique Peña Nieto como gobernadores y responsables del fallido sistema del justicia penal acusatorio no se dio la certificación constitucional no se constituyeron las academias para la carrera ministerial pericial y judicial para que tuviéramos policías de carrera y que no se cometieran las arbitrariedades que se han cometido casi en todo el país deteniendo a gente injusta llevándolas a prisión de ahí es donde nace presunción de inocencia y derechos humanos comenzamos a hacer varios recursos colectivos como amparos colectivos para la colocación de los brazaletes o los amparos colectivos para los beneficios y también comenzamos a ganar a mí se me fabrican cuatro carpetas las dos primero a la 17 y 18 y la 17 20 del 2015 que ni siquiera me vinculan a proceso la tercera carpeta que se resuelve el 29 de enero del 2024 años privado de la libertad el ministerio público dice que en su alegato de clausura no puede pedir la sentencia máxima condenatoria porque simplemente no tiene pruebas entonces si no tenían pruebas por qué me llevaron cuatro años estar privado de mi libertad y por atacar dentro del penal el sistema de corrupción que imperan los penales del Estado de México porque son penales sobrepoblados y por oponerme a las vejaciones a la tortura a los tratos de semiesclavitud que existen en los penales del país sobrepoblados y sobre todo del Estado de México un grupo de internos que someten a otros internos me crearon el delito de extorsión donde me querían dar una pena de 40 años por haber organizado el movimiento de presunción de inocencia y derechos humanos el 23 de enero yo salí muy grave del 2019 salí muy grave de una enfermedad que se llama pancreatitis aguda estuve a punto de perder la vida y como castigo haber hecho este movimiento y haber organizado y haber obtenido en una marcha del 11 de octubre donde ya pedíamos la ley de amnistía que es por eso que traigo esta camisa que dice ley de amnistía para los falsos culpables al lado derecho viene el logotipo de presunción de inocencia y derechos humanos y aquí viene nuestra fase que hicimos célebre como movimiento presunción de inocencia que dice prisioneros hoy libres por siempre sin embargo esa marcha y ese movimiento de más de 5 mil 565 firmas sirvieron para la primera ley de amnistía que presentó el comité hermano Cerezo en la cámara de diputados el 8 de noviembre del 2018 todavía me tocó a mí esa elaborar hemos hecho toda la estrategia nos tocó hacer la recolección de firmas de los penales más sobrepoblados del estado de México y se presentó como apoyo a la ley de amnistía del comité hermano Cerezo sin embargo el gobierno federal y el congreso de la unión no ha querido poner en la balanza y hacer una cirugía y abrir la bolsa de pus de lo que es el sistema que le heredaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por eso nuestra preocupación porque si el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera iniciado por los gobernadores que fueron los responsables de instalar el sistema de justicia penal acusatorio se hubiera dado cuenta de lo que nosotros hoy denunciamos en nuestra exposición de motivos perdón expresamos en nuestra exposición de motivos que los que firmaron el acuerdo de seguridad nacional para la justicia y la legalidad el 22 de agosto del 2008 para dar inicio a este nuevo sistema quien es el autor principal es Genaro García Luna que hoy está en un tribunal de una corte norteamericana acusada por vínculos con el crimen organizado pero el 60% de los gobernadores que firmaron el acuerdo nacional para la seguridad y la legalidad han sido acusados de delitos de peculado de desviar recursos y de también tener nexos con organizaciones criminales por eso cuando cuando este Javier Corral y Alfaro Enrique Alfaro y si no dice que van a dejar la Conago y que va a desaparecer la Conago pues que desaparezca porque la Conago es este Alí Babá y los 32 ladrones gobernadores que han saqueado este país y que han destruido a México a mí se me lleva a prisión formamos este el movimiento presunción de inocencia y derechos humanos y el 23 de octubre del 2019 nace a la vida a la vida política de este país el programa prisionero de conciencia que trata de decirle a la sociedad mexicana que entienda que no todas las personas que cruzan una garita son lo que comienzan a decir delincuentes este escoria de la sociedad universidades del crimen no universidades del crimen donde estudió López Dóriga donde estudió Loret de Mola donde estudió Ciro Gómez Leiva ellos son ellos son también egresados de las escuelas de las universidades del crimen donde estudió Luis Videgaray donde estudió Carlos Salinas de Gortari donde estudió Vicente Fox porque yo no creo que las universidades del crimen sean las cárceles porque entonces porque este país egresados de diferentes disciplinas son verdaderos criminales porque han sostenido un estado fallido porque en este país la justicia la han puesto los pobres la injusticia la han impuesto los pobres los pobres están en las cárceles los pobres están desaparecidos los pobres han sido asesinados y han puesto la cuorta para estar en prisión sin embargo los grandes ganadores han sido las élites hasta ahorita porque hoy México vive un proceso de apertura y de aclarar muchas cosas que los mexicanos desde hace más de 50 años o 60 años o de que mis abuelos eran jóvenes o eran niños cuestionaban a un régimen que había nacido por medio de las armas llamada la revolución mexicana que lo único que instauró fue lo que fueron los tribunales de la dictadura perfecta del PRI estamos viviendo esta etapa muy importante voy a finalizar diciéndoles que traigo en mi camisa la iniciativa de ley sobre la ley de amnistía de los falsos culpables en situación de prisión insisto es una iniciativa con 5.655 firmas que contempla los delitos de alto impacto es la primera iniciativa en toda la historia del país que es presentada ante el congreso por una persona en situación de cárcel y que vivió la prisión injusta es la primera iniciativa que participo en un parlamento abierto que es un parlamento abierto que como ponente y creador de esta iniciativa tuve el gusto de participar con el presidente del tribunal superior de justicia del estado de méxico este Ricardo el doctor Ricardo Sodi Cuellar con el secretario de justicia y derechos humanos Rodrigo Espeleta y con las comisiones de justicia y derechos humanos y yo como el tercer este ponente porque son tres iniciativas de ley una de morena una de PT del PT y la iniciativa que se ha dado a llamar la iniciativa de José Humberto Pérez Espinoza que yo le llamo la iniciativa de presunción de inocencia y la iniciativa de los falsos culpables por eso el día de mañana nosotros vamos a hacer la entrega del primer incidente de la denuncia del fraude procesal en las oficinas en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua porque vamos a llamar al fiscal que vamos a dar a conocer lo que se ha dado a conocer como la operación Zafiro 2 ellos es la operación Zafiro 1 nosotros la operación Zafiro 2 que va a consistir en que el procurador ponga todo el empeño que han puesto para detener a César Duarte también queremos que ponga todo el empeño para que se le haga justicia a cientas de familias en Chihuahua no sólo en la capital en Juárez y en otros municipios que adquirieron viviendas de buena fe y que fueron defraudadas en el megafraude hipotecario en México que como les he dicho es uno de los pasivos que no se ha querido tocar Andrés Manuel nada más habla de los fraudes y de los delitos que se cometieron en el Infonavit quiero decir que en este fraude procesal y en este megafraude participaron empresarios de la construcción que ya dije principalmente las constructoras Geo, Urbis, Adasi, Omis participaron personajes de la vida hipotecaria inmobiliaria y de bancos como Hipotecaria Nacional Bancomer Scotiabank HSBC y las famosas UFOL como patrimonio su casita Jimoni participaron gobernadores presidentes municipales jueces magistrados y sobre todo un grupo muy importante de notarios públicos que en toda la extensión del territorio mexicano como las notarías se las debían a los gobernadores y se las debían a los intereses políticos de los partidos ellos dieron actos ilegales un notario no puede dar un acto de fe pública de algo que no le consta hay contratos que no tienen ni siquiera los avalúos hay contratos que no tienen ni siquiera la contratación de los seguros ni tienen los avalúos verdaderamente ha sido un honor haber luchado en estos últimos 10 años en el Frente Mexiquense en defensa para una vivienda digna y ahora representar la iniciativa de los falsos culpables que también hay muchos en el estado de Chihuahua y en todo el territorio del país el sistema de justicia penal acusatorio ha llevado a cientos de miles de inocentes a las cárceles mexicanas mientras los verdaderos responsables de haber llevado este país a los principales niveles de violencia hoy todavía siguen reclamando que son inocentes uno de ellos Felipe Calderón otro Ernesto Cordero otro Genaro García Luna otro Eduardo Medina Mora todos esos personajes tienen que ver en nuestra vida cotidiana en los créditos hipotecarios pero también tienen que ver todo día todos los días con los desaparecidos los asesinados las personas que hoy viven la inseguridad producto de una irresponsabilidad de estos gobiernos ese es el motivo de que en Chihuahua es el tercer estado donde iniciamos las figuras de los incidentes criminales las denuncias de fraude procesales en nuestros juicios hipotecarios y sobre todo las quejas ante los consejos de la judicatura para limpiar el poder judicial que en el estado de Chihuahua uno de los estados donde el poder judicial es de los más corruptos que nosotros tenemos historia yo pensaba que era el poder judicial del estado de México el más corrupto pero tenemos jueces en el estado de Chihuahua sumamente corruptos porque yo veo y cada vez que veo y analizo los expedientes de los juicios civiles ordinarios mercantiles ordinarios civiles o juicios especiales hipotecarios se da una cuenta como son los jueces al servicio de los intereses de los poderosos no los jueces a los intereses del pueblo por eso en el estado en el estado de México en el distrito federal y en Chihuahua hemos iniciado la reivindicación de que el poder judicial no puede instalar ni institucionalizar el fraude procesal para seguir despojando de miles de casas de miles de casas a miles de familias por eso es que nosotros hemos denominado la defensa de la vivienda en una sociedad post COVID-19 porque no obstante de que la gente pagó casas sobrevaluadas y le otorgaron casas con materiales de mala calidad no podemos permitir que en una sociedad en donde la gente va a entrar en un proceso de crisis aún más profunda y de liquidez por falta de pago a contratos leoninos y contratos totalmente contrarios a derecho se les quiera se les quiera quitar su vivienda yo les agradezco por haberme puesto atención y la verdad agradezco en mi libertad y añoraba mucho en mi libertad estar en uno de los estados más bellos en uno de los estados que más me gustan en uno de los estados que siempre desde que llegué y formamos aquí este Frente Mexiquense me encarillé mucho con el estado de Chihuahua y la verdad que a mis compañeros yo les dije que el día que yo saliera en libertad del primer estado que visitaría sería Chihuahua es mi segunda visita que iniciamos la resistencia en los tribunales y en la tercera será para poder venir a ampliar las denuncias penales que tendrá que escuchar el fiscal en la operación Zafiro 2 porque no es posible que todo se le esté dedicando a la operación Zafiro 1 mientras hay otras atenciones y hay otras necesidades de justicia que reclaman miles de ciudadanos de Chihuahua y les agradezco mucho el que me hayan abierto el espacio al señor Héctor Bernal a todo el equipo de la producción y que también les quiero agradecer personalmente que en mi estado de cautiverio todos los comunicados y todo lo que yo mencionaba en entrevistas y en artículos eran reproducidos por este importante medio digital y esta plataforma de comunicación libre e independiente y plural muy buenas tardes y gracias por todas sus atenciones gracias 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 gracias